Hay cosas que no podemos explicar, como por qué decimos todo en diminutivo. Hola, Paquito. ¿Cómo estás, hijito? Te voy a sentir un cafecito. Mejor una sopita, porque te veo medio flaquito. ¿Por qué saludamos con abrazos a quienes acabamos de conocer? Lo que sí te vamos a explicar es tu seguro de auto. Por eso, cuando llamas a Seguros de Auto y Hogar a Mika, te explicamos todos los detalles y respondemos todas sus preguntas. Además, nos esforzamos por conseguirte todos los descuentos disponibles. En fin, no podemos decirte por qué somos capaces de bailar hasta el timbre del celular, pero sí podemos decirte que estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Llámanos, conócenos y recibe una cotización gratis sin compromiso. Hola, abuela. ¿Todo bien por aquí? Platica con a Mika y siéntete seguro.